Buenas gente, nuevamente de regreso Las 14.45 de esta siesta de sábado Entrando a los últimos minutos de calor Se viene la gran final Entre Deportivo Valdearia y el Atlético Miramar Y por supuesto, lo vas a vivir a través de nuestro panorama deportivo Llevándole siempre todo lo mejor a todos ustedes En esta jornada de gole que tenemos aquí En la cancha del Deportivo Valdearia Llevándole lo mejor Ya están los equipos dentro de la Trencalor Falta nada para que arranque Ya finalizó por el tercer puesto en el Tybre Lo ganó Belgrano 15 a 11 Se llevó al tercer puesto Cuarto para el Ateneo de Villa Santa Rosa Allí está la gente esperando la gran final Que tendremos Dentro de un ratito más de minutos Acomodarse, a dejar su mensaje Ya se viene la gran final En Deportivo Valdearia y el Atlético Miramar De su 18 Copa de Oro Ya fue campeón y cultural de la para En Copa de Plata Le ganó a Trejo Llegó la información y foto y video Estamos todos con el fútbol Estamos en todos lados En todos lados Panorama Deportivo Si ven nuestras redes Muchísima publicación allí Ahí está Se va a venir el partido El minuto no más La gran final Y lo vas a vivir A través del panorama Deportivo Deportivo Llevándole lo mejor A todos ustedes Gracias Municipalidad de Valdearia Apoyando el deporte La MUNI De Valdearia Que prepara Muchos eventos deportivos Para este verano En el Polideportivo Gran trabajo Desde el área de deporte Gracias A la La actual Deportivo Federal Y del Miramar Por que confiamos El asiento de nuestro trabajo Gracias por su apoyo Infinitamente gracias A cada comercio Que ya iremos nombrando Que apoyaron Al Deportivo Valdearia Que con su apoyo El Deportivo Con estos pesitos Puede Para los abuelos Y que darle algún peso Seguramente Para cerrar el año Gracias a la agencia De Deportivo Valdearia Por su atención La agencia de Rufete Dejando a Rufete Momento de agradecer Para meternos En el partido Veremos Como salen A la cancha Ambos El equipo Tiene una larga planilla En el barrio de Su-Jay Concretando a esta Su-18 Cornada impresionante Que tendremos Para ver Quien es el campeón De la Copa de Oro Su-18 Ya estuvimos en Su-14 Que fue la Tierra Que fue el Deportivo Valdearia Que fue el Deportivo Valdearia Hoy veremos Que es un campeón De Copa de Oro En el 2018 Se verán lanzar En el campeón De la Copa de Oro Que es esto Lo que va a ser el partido Porque es el campeón Con su estipulado En el campeón De la Copa de Oro Y el verdadero partido A la cabina Se ha switches Que la veo A Májila En el campeón Nacional Ocha que la hay A la cabina En el campeón Y el campeón Y el campeón De la Copa de Oro Y el campeón Y el campeón Y el campeón Me parece que el estado Que se ha cambiado A la cabina A la cabina Lóvar hasta allá Faltando una deportiva Tengo las nueve deportivas ¿Bardero? ¡Bardero! ¡Bardero! Y por lo tanto la vez ¡Bardero! 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 y Abelero Valentina y Abelero Valentina también está laergia Buchanan de laburgia de la lighter ¡Arr! 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 Mira el chiquito por el cabello de la ropa. Un bravo en el partido. Está en la mano. Le sigue derecho. Pasa la pelota Valentina. Gran defensa del Deportivo Arberia. La tiene que pasar allí. Está en la monta del rugby. Por eso Valentina pega. Aquí tenemos un bravo. Pasa la pelota. Un brazo tremendo. Capilla Capilla Verón de las pelotas. La pelota. Por eso el acceso. Molta. ¡Pues a favor! ¡Pues a favor! ¡Ganan el asiento! ¡Van fías de lazo! ¡Van fías con el trate! ¡Van fías! ¡Reciben a la vuelta a ti! ¡Arriba Camila! ¡Atención! ¡Van el asiento! ¡Van fías! ¡Van fías! ¡Van fías! ¡Van fías! ¡Van fías sonido! ¡Canta 10! ¡They la gente en cancha! ¡Arra fías! ¡Arriba! ¡Van fías! ¡Vamos! 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 ¡Vas a salir! ¡Vas a tener! ¡Por allá, Aerobriso! ¡Que termina! Armasol, Armasol, Armasol. 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 Armasol, 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 Armasol. Armasol, Armasol, Armasol. Armasol, Armasol, Armasol. Armasol, Armasol. Armasol, Armasol. Armasol, Armasol. ¡Aplausos! 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 ¡Los vayan todos con todos ganas de concurso! ¡Marceleni! ¡Argaitani! ¡Bueno ataque! ¡Glata gaitando el fiebre! ¡Eso! Pia Cerato ¡Marcetti que la pasa! ¡Recibe Barbillo! ¡Sol castelano! ¡Arri castelani! ¡BEM! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ya mira 10 a 9 después abro medio hora hasta un cemento para tu lado que tenemos un cemento vamos a empezar entonces Alejo Pachimá Baja Alejo tiene el saque saca Alejo que sigue tenis que no se le hagan un poco un poco un poco un poco 10 años mas fácil un poco 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 una un poco un poco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Ayuda! ¡Sigue pelota! ¡Sigue pelota! ¡Sigue pelota! ¡Eso, José! ¡Vale! ¡Vos destines de sal! ¡Gracias! 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 ¡HH! ¡Y eso ya! ¡Hoff! ¡Gracias! 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 ¡Nas carieses! ¡Sí! ¡ faith! ¡Vamos! ¡Ah, mira! Medio Laza Recibe allí Pira arma Pira arma La reglazo de Tresco Valentina Punto de la Tresco Miramar Tresce Buen instante Tresco 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 Cajarana Arriba tenso Pega tu Tresco 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 ¡Gracias! ¡Y si miren eso! ¡Mega Breso! ¡Dios, rey a dieciséis! ¡Dios, rey a dieciséis señores! ¡Otra vez las noches de la brilla! ¡Dios, rey a todos los viajes! ¡Dios, rey a la final! ¡Dios, rey a la final! ¡Aquí no se le放! ¡No se lo van a ganar por el GOTA y por el bitsGO ahora, ahora! ¡Aquí no se lo van a ganar por el GOTA y por la hora! ¡Te vean que se punta, cindidia! No puede ganar, no puede ganar. No puede ganar, no puede ganar. No puede ganar, no puede ganar. y la pinta de la pelota, esperazo con el distante, Zapilla con el distante, ya Zapilla, sigue allí, ya pasa, viene allí Gaitán, arriba Breso pega, llega Barbero, llega el Sipilla Barbero, ya pasa todo el Castellani, y recibe Ponce, que Stop presentora, para que pegue le pegue, a Sipilla, con todos los duelos, que siluera, div 125, que barrigo que tenemos, legal y whatever, le piega envi Casa Cali, ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Unes bellas tesidades! ¡Unes bellas tesidades! ¡Me vas a sacar! ¡Saca atención! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención a lo que me vas a sacar! ¡Saca atención! ¡San ahorita! ¡Gracias! 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 ¡Va a caminar, atención! ¡Va a caminar! ¡Arma arriba! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Ya tiene que pasar Barbero! ¡La pasa! ¡Fue el punto este! ¡Un postrado! ¡El Atlético la pasaba bien preso! ¡Levanta! ¡Llega, mucha gente! ¡Arma! ¡Piga ese dato! ¡Arrima! ¡Pega leso! ¡Fue la defensa del tricolor! ¡Venga por allá Barbero! ¡Gracias! 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 Que nos llevo los más deportivos ¡Que nos llevo los más deportivos! Al primero 25, 21 Seguimos agradeciendo a Defensa San Andrueto ¡Gracias Andrueto! ¡Andrueto! De refería a Fonte, hijo de doesn't like CM Comunicaciones Hamburgerides y Lomitas San José Y la nefatoria Gracias a Agua Balnearia del Pismo Mercado Compute con Cotapalmero Departamento de Silvina Barra Con una habitación sobre la costanera Y ojo, Adén, E y D Confunciones de Mario Martini Inmobiliaria Christian Kaffer Hermana presente Chapa y Cultura de Damián Casado Depensa El Monumental Enesco Confecciones Club de Inversidad Bartel Balnearia Bocha Club Serval Yobano Tec Respuesta Yudino Diosco Sol Naciente Dicen por ahí Remeducen a Chareta Estampados Que hacen posible Que están presentes y colaborados Con esta transmisión Con el Club Esportivo Todos los publicidades que leí Todo el servicio del Club Esportivo Balnearia Gracias A la Municipalidad de Villa Fontana Que también se sumó Gracias A la Municipalidad de Valdiania Por su apoyo Gracias por su apoyo Gracias Gracias por su apoyo Para hacer posible Qué tenemos hoy aquí Y que Aquellas publicidades que habíamos buscado Para que vengamos a nosotros Deportivo Balnearia Queden para ellos Que también puedan recaudar y nos vamos todos contentos. Nosotros cumplimos, ellos también hacen unos pisos para cerrar el año que no viene nada mal. Gracias a cada uno, la gente que se ha quedado para disfrutar de esta gran final. 25 a 21 se lo llevó el esportivo Balnearia. Al primer C veremos que se resuelve en el segundo. No habrá que estaré. Veremos a ver qué pasa en esta jornada. En esta jornada de bolet. De mi mis a través de Panorama Deportivo, los editores a través de nuestro Panorama Deportivo. Llevándole lo mejor a cada uno de ustedes. Se va a venir el segundo en un ratito nomás a compartir, a conectarse, a dejar su mensaje, gente. Los dos nos están siguiendo. De mi mis a través. De mi mis a través de Panorama Deportivo. Y el otro, del otro lado. Llega el segundo, termina el segundo. El segundo, que señores, es que esta jornada del sábado es fiesta del sábado. Se va a tener mejor. El segundo, que se va a tener goles. Y además, estaremos con la primera división del italiano marino deportivo de Elano con el respuesto Copa de Oro. Y estaremos junto a la información deportiva local y regional. Me parece que es tan fina, acá la del rojo, ahora que sí. Bueno. ¡Acuar! ¡Acuar! ¡Ahí va a Breso, latinazo! ¡Gracias! ¡Gracias! La cerato va a pillar con el plato, ya cambia, recibe mucha retirada, ya cambia, ya cambia, ya cambia de eso, cambia para que pegue, pegue y de por aca a lana, pasa la pelota a Irán, preso, haz cambia para que pegue Valentina, pega, ya cambia el punto, ya cambia el punto, ahora cambia el punto, cuando se va a leaderICE perrogan lo que se va a pillar con el paso y se va a pillar con el paso y se leete que hay que agarrarlebbe пон ingresar. Scusa, 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 existe en un tanque, siempre hay que mantener dentro eso, ya è con el paso, el 4 por el 6 Flotovando Flotovando La pelota por allí Alenso Fati va pegando el 4 por delante el 3 de la mano el 3 se puede llamar la depender de 1 el 4 de la provincia ya que saca la valet Arma no, la pasa el sol 3 a 2 Corretar el carrito El Cristina Vale, Cristina con el clave La cavercina 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 Pega, pega Pega una defensa Arriba para que pegue Barbero Pega Barbero, bien, allí Alezo Arriba para que pegue Breso Pega Valentina Llega Solcatedani, arriba Tencio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí va a estar aquí! El viola daza, el torce al fin, el viola daza tira con el santo. Y ya que guarde, va guarde con el santo. El viola daza, el torce al fin, el torce al fin, el torce al fin, el torce al fin. El viola daza tira con el santo. ¡Aplausos! Tengo muchas preguntas! ¡Aplausos! Tengo muchas preguntas! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ... Vamos a tener que poner el campeón. Vamos a tener que ir a la campanita. Ahora siempre se encuentra el venido del río Gaitán. De la campanita con Pegabreso. Arrasol para que pegue allí. Que esa pelota. Arras y armas. Ah, el remate Carrizo. 18 a 12. Fíjense. Una buena victoria. A los pelotas. A los 8 del año. A los pelota. Ores, los pelotas. Fíjense. Basta B steam. Agrepa. Al !! Guantanamá. ¡Abreto! ¡Esta es la fuerza que taja la inestabilidad! ¡Abreto! ¡Abreto! ¡Atento! ¡Tiene que pasar la barrera! ¡Armaquilla! ¡Abreto! ¡Va con el saque maldito! ¡Va de fina con el saque! ¡Se alta de fina al revés y regreso! ¡Armaquilla! ¡Va allí! ¡Abreto! 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 ¡Cambia! 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 ¡Arriba Barbero! ¡Viene la pelota! ¡Fía la pasa allí Duarte! ¡Viene que andar sol! ¡Arriba! ¡Abreto! ¡Viva la taquita! ¡Viva la derecha! ¡Viva la sumsa la derecha! ¡Viva la cosa allí! ¡Viva la mueve la fuerza! ¡Muy bien bien! ¡Alega lossa la mitad y la ganasiforme! ¡Aca la mina! mucho a la Marte Lea Chata Gaitan recibe al ESO al ESO arriba Duarte ... ... ... ... ... ... la ... ... ... a estar más a estar más a estar ahí para sacar a ir y al eso a nos vamos a arrepentir y a pasar a los trabajadores a dar aquí a ir a ir al vacío para cerrarlos ¡Ai! 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 ¡aí, vamos a ver si es el clave en el 2018, no hay ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Al resto, perdón Al resto La compra de Breso Tiene que pasar la Martínez Alba fija Arriba de eso Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Palabra de eso Que están muy bien Señores Saca Carrito del final Llega Pina para que pegue, pegue, pegue Breso Arriba para que pegue Martínez Pate esa pelota Arriba de eso Arriba de eso, latigazo Arriba para Martínez Que sigue bien Que sigue bien ahora el Atlético Mira, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Arriba de eso Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Arriba de eso Y ahora El final ¡Tremendo partido! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!